Bienvenidas, queridas amigas y amigos de BienvenidosVenezolanos.com, a este programa Florido Opina con Alexis Ortiz, un programa de servicio a nuestra gente. Hoy vamos a conversar sobre una materia realmente interesante y bastante desconocida en sus intimidades, en sus interioridades, como es la telemedicina, o sea, la utilización de toda la tecnología y todos los avances tecnocientíficos para mejorar el desempeño de los médicos y la eficacia de la medicina. Para hablar de eso, hemos invitado a un médico que conoce bastante de él. Es un hombre con mucha experiencia en esta materia. Él es egresado de la Universidad de Oriente en Venezuela, por cierto, una universidad muy maltratada últimamente por el vandalaje castrochavista. Después él hizo, tiene experiencia de estudios y trabajo en el Centro Médico de Houston, en la Cleveland Clinic de Ohio, siempre en Estados Unidos. Muchísima experiencia como gerente médico, en esa área de la gerencia médica, en el turismo médico, otra área de la medicina o de la medicina turística que ha tenido muchos auges en los últimos tiempos. Y ahora está dedicado a la telemedicina. Se trata del médico venezolano Jesús Domingo Ortiz. Bienvenido, Jesús. Gracias, Alexi, por la invitación. Vamos a explicarle a la gente, Jesús, porque la gente, la gente me incluye a mí, no tenemos bien claro qué es la telemedicina. Como se dice en criollo, ¿cómo se come eso? Sí, bueno, en principio la definición de telemedicina es el uso de la tecnología actualmente vigente para colectar y transmitir información sensible de los pacientes para ser discutido entre los médicos para llegar a diagnósticos y tratamientos muy específicos, oportunos y hasta económicos para beneficio de la población. Ok, esa es la definición. Ahora, descríbenos cómo funciona. Por ejemplo, yo estoy, digamos, en San Carlos de Río Negro, en el estado Amazonas de Venezuela, allá en la frontera con Brasil, cerca de la Piedra del Cucuy, a orillas del Río Negro, a frente del Amazonas, y entonces me da un ataque de paludismo. ¿Y cómo funcionaría ahí la telemedicina para salvarme? Bueno, tú has descrito un caso muy particular. Si estás en San Carlos de Río Negro, en la frontera, muy probablemente tengas una conexión a internet que te permite utilizar, por ejemplo, WhatsApp, para pasar un texto, para pasar una imagen, para pasar un mensaje de voz, para ver un video, para conversar con alguna familia tuya. En este caso, podría conversar con un médico, naturalmente por WhatsApp. Eso es una modalidad muy sencilla de explicarte un poco cómo funcionaría la telemedicina en este caso. Sin embargo, pues, hay otro tipo de aplicaciones, un poco más formales, por supuesto, más profesionales, que permiten tener una imagen más clara de lo que tiene un paciente en San Carlos de Río Negro. Y eso lo debemos implicar más adelante en tecnología de utiliza. Pero en principio, es posible comunicarse hoy en día casi de cualquier parte entre personas. Y en este caso, entre pacientes y médicos. Ahora, exactamente. Entonces, se necesita, en los casos normales, porque yo te puse un ejemplo extremo realmente, pero en los casos normales se necesita una conexión entre el médico que está en la zona central, digamos, donde se va a dar el consejo, la orientación médica, y el médico que está en el sitio donde está el enfermo. ¿Es algo así, más o menos? No, eso es precisamente el caso ideal, donde existe una comunicación entre dos médicos, digamos, un médico general y un médico especialista en un hospital de una ciudad, pero el paciente está en el área rural. Naturalmente, eso es uno de los principales objetivos de la telemedicina. En el caso específico de la telemedicina para áreas rurales y suburbanas, donde definitivamente el acceso de medicina en población, que hasta es desasistida, está de medicina especializada, porque en general los especialistas están en las ciudades, en los medios rurales, en los sitios remotos, en minas, en plataformas petroleras, en pueblos rurales de cualquier parte de Latinoamérica o del mundo, pues ahí generalmente no hay especialista. Y, por supuesto, el diagnóstico de una enfermedad, de un paciente, tiene los límites del conocimiento de ese médico rural, que muchas veces es recién graduado, tiene poca experiencia, y generalmente necesita la ayuda de un especialista. Ahí es donde se aplica telemedicina más favorablemente. Y, naturalmente, eso es lo que se desea, que sencillamente exista comunicación expedita entre un sitio remoto y un especialista en hospital central. Y debo aclarar que también es bien cierto que si no tienes una conexión directa, instantánea, en ese momento de Internet para transmitir voz, videos e imágenes, existe una forma de telemedicina que es el storage, forward and storage. Cuando tú puedes colectar la información en el sitio remoto, y la colectas de tal manera que la grabas en una computadora como la que estás usando en este momento tú y yo, y sencillamente luego transmites la información desde un sitio donde exista conectividad a Internet. Ese se llama el otro sistema. El sistema uno es en vivo y el otro es guardar para luego transmitir. Y fíjate tú, ¿cómo ha sido ese desarrollo? ¿Dónde apareció? ¿Cómo apareció? ¿Qué países están a la vanguardia? Muy buena pregunta. Bueno, efectivamente, la telemedicina en principio como tal, transmitir información para recibir tratamiento, viene desde la llamada que hacíamos los estudiantes en la universidad cuando llamábamos a la mamá o a la tía. Mira, me duele la cabeza, tengo fiebre, ¿qué hago? Naturalmente eso es el principio de la telemedicina. Sin embargo, pues empezó a desarrollarse mucho más en la época espacial. Había, por supuesto, la necesidad de saber el comportamiento de la fisiología humana en el espacio. De tal manera que ahí hubo que definitivamente desarrollar tecnología que permitiera ver los signos vitales de los astronautas, su corazón, su tensión arterial, su glucosa y todos los parámetros clínicos que podían transmitirse para la época. Y ahí se inicia el gran desarrollo tecnológico de la telemedicina. Y, por supuesto, con la ayuda de los otros inventos que vinieron, que es la internet. O sea, que en el origen está la carrera espacial norteamericano-ruso-soviética. Sí, podría decirse que ese es el inicio más visible, claro, del uso de telemedicina en la época moderna. Después eso se difundió hacia la gente ordinaria como uno. Claro, por supuesto, como siempre, pues todos los desarrollos tecnológicos y el ámbito de la aeronáutica. De tal manera que luego, por supuesto, se transmite a la población general como cualquier otro tipo de desarrollo tecnológico. Pero, naturalmente, pues, como siempre hay una disparidad enorme en la cantidad y la calidad de los desarrollos de la tecnología médica, en este caso. Como podemos suponer claramente, pues los líderes son los Estados Unidos, en principio Europa y Oceanía. Ahí es donde se inicia el proceso de masificar el uso de tecnología informática con el uso de la internet y desarrollos de conectividad entre los diferentes servicios médicos. Y, naturalmente, siempre estamos rezagados, pues, en Latinoamérica y en África, naturalmente. Sin embargo, debo decirte, por ejemplo, tres países que han iniciado un proceso de desarrollo enorme en telemedicina. Por ejemplo, Chile, casi el 60% de los hospitales utilizan telemedicina. Uruguay es otro país que tiene un 50% de sus hospitales que utilizan telemedicina. Guatemala, que podría no pensarse, es el tercero en desarrollo. Y el cuarto es Perú, que han tenido una muy buena actividad en el desarrollo de telemedicina, particularmente telemedicina para uso rural y suburbano. ¿Y países como Argentina, Colombia y Brasil y México? Bueno, Colombia también ha iniciado un proceso interesante en los últimos cinco años. Sin embargo, Argentina y México, por alguna razón, han quedado un poco rezagados. Pero, naturalmente, están desarrollando. Una cantidad de circunstancias han privado ahí, por supuesto, las redes de fibra óptica, la cantidad de médicos rurales que ha disminuido importantemente en muchos países, porque la cantidad de tecnologías que existen en telemedicina, porque en telemedicina no se utilizan otros equipos que los mismos que se han usado tradicionalmente para el diagnóstico médico, desde el punto de vista de la medicina general, por supuesto. Estamos hablando del electrocardiólogo, del estocopio, del glucómetro, del oxímetro, de la tensión arterial. Son aparatos que todo médico, por más resingraduado que sea, sabe utilizarlo. ¿Y el aparatito ese que le ponen a todas las enfermedades que tenía? ¿Cómo que se llama ese aparatito? No, pero sí algunas. Que tenían oxígeno bajo, tenían una taquicardia. O sea, bueno, cosas como estas son posibles hoy en día, no solamente de recoger esa información, sino transmitirla, que es lo importante, para que uno más calificado que yo, pues, interprete mejor que yo eso. Un especialista, pues, ¿no? Exacto, eso es lo más importante. Ahora, ¿y Brasil, Jesús? ¿Brasil está trazado también? Tiene un desarrollo, pero Brasil es, como decimos, un animal aparte. Tiene sus características muy particulares, porque además Brasil tiene una extensión muy, pero muy grande. Claro. Que dificulta muchísimo la penetración de telemedicina, por una parte. Pero, sin embargo, en muchas ciudades ya se aplica bastante telemedicina, porque, naturalmente, Brasil tiene muchísimas ciudades importantes que eso le beneficie. El asunto es la penetración en el caso de la medicina rural. Quiero decir... Ellos tienen mucha selva, mucha zona... Muchas zonas, muchas zonas... De difícil acceso. Pero claro está, no tengo duda que Brasil es un... Es un que tiene industria aeronáutica, industria naval, tiene industria... Tiene una cantidad de industria petrolera, todo, que les permite, por supuesto, cuando decidan, despegar muy rápidamente. Esto hace que, por supuesto, es de importancia capital, Alexi, que Latinoamérica se decida claramente a que la tecnología médica esté en un punto. De que no aprovecharla sería, mira, una desgracia, porque definitivamente se dice en general que utilizando telemedicina para una muy buena parte de las enfermedades, ¿ok? Por cada dólar invertido se ahorran entre 10 y 15 dólares del presupuesto que asignes a la telemedicina. Eso es un ahorro importantísimo. Y le voy a decir aquí claramente qué significa para el paciente que tenga en San Rafael de Río Negro, como tú dices, un sistema de telemedicina. ¿Qué significa para esa población un sistema de telemedicina? En primer lugar, para el médico rural que trabaja ahí. Se sentirá tecnológicamente avanzado, se sentirá conforme, se sentirá clarísimamente tomado en cuenta, porque tendrá una comunicación directa con los que muy pocas veces habla, que son con los especialistas del Hospital Central. Entonces, se va a sentir motivado a practicar una mejor medicina, a ser más asertivo en los diagnósticos presuntivos que llamamos, y se va a sentir más alegre y confiado de que está practicando lo que le enseñamos en la escuela de medicina. Sí, señor. Ahora me... Eso por una parte. Por el lado del paciente, ¿qué sucede? Cualquier habitante de San Rafael de Río Negro, ¿ok? Toda la población de San Rafael de Río Negro tiene las mismas enfermedades que en la ciudad. Hipertensión, diabetes, artritis, problemas, dolores, cefaleas. Todas las enfermedades las sufren esa gente también. Pero tú ahí en Miami puedes en 10 minutos ir a cualquier hospital. Pero para un habitante de San Rafael de Río Negro ir a controlarse la tensión arterial y la insuficiencia cardíaca de San Rafael de Río Negro... Tiene que caminar días. A Caracas necesita abandonar su trabajo, abandonar su familia... No, y allá en su propio territorio tiene que caminar días para ir al dispensario. En cualquier cosa. O sea, el esfuerzo es enorme para una consulta de 20 minutos. Eso es injusto. Por Dios, si hoy tenemos la capacidad de tomarle en San Rafael de Río Negro un retrograma, un oxímetro, la tensión arterial, pueda hacer una videoconferencia con el especialista en Caracas o en Manaos, ¿ok? Puede hablar, decir, mira, me duele aquí. Y, mira, me salió esta verruga y la tengo de este tamaño. Por favor, rico rural, mira, por favor, toca la verruga. Veme ahí. O sea, existe una comunicación expedita, clara, diáfana, donde te permite hacer un diagnóstico muchísimo más preciso y, por supuesto, un tratamiento adecuado a eso que está mostrándose ahí. Por supuesto, la ganancia es enorme. Bueno, enorme, enorme. Me quedó una inquietud, chico. Y es que me dijiste que a la vanguardia de la telemedicina están Estados Unidos, Europa Occidental y los países de Oceanía, Australia, Nueva Zelandia, pero países con tecnología de punta como China y Japón. Debí aclarar que tienen un desarrollo razonable en telemedicina. De hecho, una enorme cantidad de los equipos médicos de telemedicina se fabrican en China. Esa es cosa que espero que cambie pronto. Naturalmente, el desarrollo siempre, cualquier tipo de desarrollo, Alexis, siempre ha sido muy disparo. Siempre hay unos países que van adelante y nosotros le seguimos como podemos 10 años después. Pero naturalmente, pero hoy en día... Perdón. ¿Tú, tú? No, no, pero hoy en día el mismo teléfono celular que tú compras en Miami lo compran en San Rafael de Río Negro. La misma tecnología. De tal manera que no es ahorita difícil acceder a la tecnología porque puede llegar con Amazon, llega hasta San Rafael de Río Negro. De tal manera que... San Carlos. San Carlos. Porque no insistas en San Rafael porque te van a coger rabia los... San Rafael es el pueblo de al lado. San Rafael es el pueblo de al lado. Mira, Jesús, una cuestión muy importante. ¿Cómo podemos aprovechar la situación terrible que está viviendo la humanidad con la pandemia del coronavirus? Bueno, efectivamente. De hecho, se está utilizando hoy una cantidad de plataformas de telemedicina para efectivamente mantener tanto como sea posible los hospitales libres de aglomeración de personas. Entonces, muchísimos hospitales están accediendo a software como Zoom, Skype y otras plataformas que les han permitido tener consultas vía videoconferencia con pacientes bien con coronavirus asintomático o bien sintomáticos leves que han permitido, por supuesto, una, la tranquilidad de los pacientes porque se sienten atendidos. Y están atendidos por médicos que están dedicados... Y naturalmente las decisiones de traslado a hospitales es mucho más certera porque el médico que está hablando con ese paciente lo está viendo, está hablando con él. Ves rápidamente la necesidad de trasladarlo o no a un hospital, tempranamente. No, eso que estás diciendo es sumamente importante. Bueno, mi querido Jesús Domingo Ortiz, bastante instructivo, al menos para mí. Yo espero que también para la... Muchas gracias por invitarme. Un gran saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.